Mañana. Saúl se fijó en Mónica solamente por despecho. No soporta que Saúl me quiera a mí, y no a ella. Los celos llegan al límite. En cuanto sepa que no tuve nada que ver con la muerte de su padre, mira, volverá conmigo. ¿Con quién se quedará Saúl? Estoy aquí para decirte quién es el culpable de la muerte de tu padre. ¿Qué es eso? Aquí está la prueba de que yo no asesiné a tu padre. La Doña. Mañana a la una por Telemundo. Tu canal siempre. Gracias.